Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que leerte a Martín la prosa de Guillén Busca una guayabera con un sombrero de guano Un cubano de verdad da la vida por su tierra Vive de enfrente y derecho preparado por su padre Y a su bandera se aferra ¡Gracias!